Canta, canta, pueblo de Dios, vamos, hermanos, cantando al Señor, vamos, hermanos, cantando al Señor. Canta, canta, pueblo de Dios, vamos, hermanos, cantando al Señor, vamos, hermanos, cantando al Señor. Eres justo, Señor, tus mandamientos son rectos, muéstranos tu bondad. Canta, canta, pueblo de Dios, vamos, hermanos, cantando al Señor, vamos, hermanos, cantando al Señor.